Lo insólito, lo inverosímil, la incredulidad. Todo ocurrió al minuto 64 con 25 segundos en la cancha del Estadio Azteca. El árbitro Fernando Hernández Gómez le propinó literal un rodillazo al argentino Lucas Romero. Hay un rodillazo por parte de Fernando Hernández, ¿esto debe tomarse muy en serio? Fernando Hernández no puede volver a pitar en este torneo. Horas después de tal episodio, la comisión de árbitros vía la Federación Mexicana de Fútbol anunció que se abrirá un proceso de investigación sobre los hechos acontecidos con el silbante y que la resolución será dada a conocer a la opinión pública. Ahora bien, de acuerdo con el Reglamento de Sanciones de la temporada 2022-23 de la Liga MX, el artículo 30, inciso G, dice lo siguiente. Incurrir en cualquier tipo de conducta violenta con los jugadores y o integrantes de los cuerpos técnicos será credor a cumplir de 1 a 15 partidos de suspensión y una multa de 90 a 500 sumas, lo que viene siendo de $9,336 hasta los $51,870. Otros casos de violencia como tal de la autoridad al jugador en el fútbol mexicano en realidad no los hay. Sin embargo, sí podemos encontrar varios que se asemejan. En la temporada 1979-80, en un América Tigres de Liguilla, el árbitro Jorge Alberto Narváez se aventó un pique de 15 metros y terminó de pecho a pecho con Miguel Ángel Gamboa. Bonifacio Núñez aparece en par de oportunidades. En 1995, en el Luis Pirata Fuente, perdió la cabeza y jaloneó a Óscar Pantoja y de alguna forma increpó al entrenador Arturo Salah. Ese mismo año, pero en el Jalisco, ahora el que intentó calmar de forma airada fue a Diego Silva. Si fue fuera de lugar, ahí a Bonifacio se encara con Diego Silva, que le había reclamado. Un poco más lejano, en 1975, el nazareno Abel Aguilar, en un León Curtidores, tacleó, literal, hasta en dos ocasiones a Rafael Chávez, para evitar un conato de bronca. En un choque de cuartos de final, verano 97, Felipe Ramos Rizo empujó al guardameta a Jorge Campos. Si no es por el abanderado y por Félix Fernández, la situación se pudo haber agravado. Finalmente, en el 2003, final de la Copa Oro. Mauricio Navarro jaloneó a dos integrantes del tricolor, Pabel Pardo y al cabrito Jesús Arellano. Son los casos de violencia de la máxima autoridad al futbolista, versión Liga MX. Muchos intentos de agresión, pero lo ocurrido este 1 de abril del 2023, por mucho el capítulo que se lleva de calle a todo lo que se había vivido en 80 años que tiene el fútbol profesional. ¡Bienvenidos al Super Estadio del lunes 3 de abril del 2023! ¡Caramba! Después de tan buenos partidos que tuvimos en la cabalística décimo tercera fecha de la Liga MX, vamos a tener que estar hablando de arbitrajes y conductas incorrectas y agresiones y todo lo que se esté investigando en este momento para determinar qué va a pasar con el árbitro del partido entre América y León. Ya tendremos a detalle las imágenes, lo vamos a desmenuzar y hoy tenemos además invitado de lujo en el sillón de los sabios para platicar de este tema, pero insisto, hubo muy buenos partidos y también lo vamos a platicar Lalo Luna, además de que mis poderosísimos Pumas perdieron en Querétaro y se ve bien complicado que mañana, cuando empiece la era de la turconeta en Ciudad Universitaria, pues le dé tiempo de meterse a la fase final para pelear por el título y ya mejor están preocupados por qué viene para el siguiente torneo, porque se nos viene del descenso en la tabla de conscientes, Lalo, si es que se mantiene el tema de pagar multas, porque a lo mejor en mayo en la junta dicen que ya ni eso. ¿Cómo estás, Ladito? Bien, Jorge, tres cosas rápidas, gusto saludarles, amigos. La primera, Pumas debería hacerse de los servicios de este arquero que tiene el conjunto del Querétaro. Qué burlón eres, qué burlón eres. Qué malo eres. Pumas le paga la mayor parte de su sueldo a Gil Alcalá y todavía le va a tener que pagar este torneo y dos más. Segundo punto. Qué malo, Ladito. Segundo punto, eso que tú manifestabas, que se termine hablando más de los temas arbitrales ante una jornada tan bien jugada, 27 goles anotados en nueve partidos, solamente hubo un 1-0 por 0. Así es que un promedio de tres goles por partido habría que destacar una situación de este tipo y la tercera ya no me acuerdo. Así es que mejor saludamos al querido. La comida que te vas a dejar caer un día de estos. Sí, yo creo que es por no comer la falta de... Bueno, maestro Carlos Reynoso, ¿cómo estás, maestro? Triste. ¿Cómo te fue con tu América y el Arcaleón? Triste, muy triste. ¿Pero por qué estás triste? Por ti, hombre. Sabes que te adoro. Sabes que te quiero, sufro por ti. Veo los partidos hinchando por el equipo rival. Si no califica Pumas, me voy a subir a la... Hinchando por el equipo rival para que estés tranquilo. Ya te dije, si no califica Pumas, voy con el Arcaleón. Mis pichitas al Arcaleón. Ándale, tú. O sea, ¿por qué? Por lo que pasó ahora. No, me gusta cómo juega el Arcaleón. Te digo que el antiamericanismo se demuestra, pero siempre. Me gusta cómo juega la fiera. Para mí, hay un solo caso así triste. La gran actitud de los jugadores jugando fútbol me encantó de todos los partidos que vi. Pero el árbitro es imperdonable. Ahora lo platicamos. Imperdonable. Ahorita están empezando a sacar. Trajimos al mejor de los mejores. Sí. Empezando a sacar, buscando videos por donde aparezcan para culpar a Romero, para culpar a los jugadores. No, no, no. El que se equivocó es el árbitro. Ahora lo platicamos. No voy a caer en provocaciones. No voy a caer en provocaciones de maestro Carlos Reynoso porque yo fui de los primeros que dijo que el árbitro reacciona mal a un contacto del futbolista. Si fue intencionado o no el contacto, el árbitro en ese momento que le están comiendo la oreja con insultos. Porque a poco le están diciendo de cosas. ¿Cómo defiendes a tu amigo? A mis amigos los árbitros. Siempre Chiqui. ¿Qué tal? Saludos. Bueno, hoy quiero pedirle una disculpa al profesor Carlos Reynoso porque alguna vez le dio un tortazo. Tortazo. Pero de jamón. Es una tarta de jamón. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Marco? Todo bien, bien. A ver, creo que el fútbol es inteligente. Estamos de acuerdo. Y tener experiencia para saber manejar los entornos en los momentos adversos. ¿Las pulsaciones? Exactamente. La frecuencia cardíaca de Fernando Hernández no estaba lúcido para poder entender que él podía perder más ante una provocación o unos pechazos y reacciona con un rodillazo. ¿Cómo ustedes son humanos? Somos humanos. ¿Cómo equivocamos? Somos humanos denota que hay que seguir trabajando ciertas áreas. ¿Dónde nace todo? Muy buena pregunta. Nace de un gol que en apariencia hay una sensación de injusticia. El León cree que hay una mano de la América y posteriormente ahí se rompe el partido en cuanto al control disciplinario. Después van sobre el árbitro los de León y el árbitro empieza a decirles no hay nada, ya está revisada, no hay nada. Y este Valdés habla con un jugador de León y llega Barreiro y empuja a Valdés. Ahí es el detonante, es lo que incendia el momento. El árbitro va sobre el infractor, que es Barreiro, lo va a amonestar, pero está estructurado. Y es desde vista el entorno. Sí, pero está estructurado, me parece, por el arcamón y me la juego, porque hay ciertas psicologías arbitrales para estabilizar tanto al rival como al árbitro. Una de ellas es lo que hace Romero. Romero interponerse contra el árbitro para defender a Barreiro le hace tres pechazos y luego se encara y le pone un rodillazo ligero. No, no, pero es una realidad. Ahí, ¿qué pasa con el árbitro? Y lo dijimos hace rato en América, en la noche lo voy a comentar en el programa de América. El árbitro está en un momento disciplinario enfocado con el infractor. Tiene un foco específico que es Barreiro. Todo lo que pasa alrededor, de pronto el árbitro no lo logra entender. No logra extraerse de la problemática para ver todo el entorno de cómo se está generando el incidente. Por eso reacciona Fernando. Si la experiencia le da para sentirse así, inhalar, exhalar y ver cómo estaba todo alrededor, no reacciona de esa forma. Que ya vimos algunas imágenes, ¿no? En la entrada de árbitros muy experimentados que también reaccionaron de fea forma. Pero ahí no lo llaman del bar. Si un árbitro tuviera que pensar en corto tiempo todo eso que nos acaba de decir Chiquimarco, mejor que le den la Secretaría de Economía. Claro, por supuesto. No, no, pero el INE, yo digo, pero el VAR no le dice, oye, está así, 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 así. Díseme esto reinuso que no te quiere hacer caso, doctor. A ver cómo va. Y que le hagas como quieras. Ingrid Garibay, ¿cómo estás, Garibaldi? Bien, aquí con ustedes saludándolos, escuchándolos, porque está bastante interesante. Justamente la encuesta es sobre este tema, ya saben, arroba super-bajo estadio. Vayan ustedes a votar, a comentar y a darnos la opinión de este tema tan polémico. Sobre todo quiero preguntarles, ¿qué es lo que se merece este árbitro? ¿De uno o a 15 partidos de sanción? ¿Un año de sanción? O nada, porque finalmente fue provocado, como decían por ahí, que hubo alguna provocación. Ya salió otro video y demás. Ustedes díganme, juzguen ustedes por sí. A ver, mojate, a ver, mojate, empieza tú. Lo del año ya no existe, Ingrid. Debería, o sea, porque imagínate si fuera al revés, el jugador que no pensó que somos humanos y nos calentamos, y si hubiera sido al revés, al jugador inmediatamente ahorita estaría condenado y no vuelva a jugar un año fácil. No, tampoco. Ya no. Acuérdate que a Pablito Aguilar, por el cabezazo, ocho, ocho más dos, ocho más dos. Exactamente. Fueron diez partiditos. Bueno, yo creo que si hubiera sido al revés, o sea, sería de verdad una... O sea, ¿tú quieres que cuelguen al árbitro? Pues sí, creo que se equivocó, como seres humanos que somos, se equivocó. Mira, a mí por sacar dos amarillas en una final no aguantan nada, me pusieron seis partidos de sanción. Por andar de creativo. Tres por una, seis, y tres por la otra. Oye, y le pusieron ahí la razón de las seis tarjetas, por andar de creativo. No, porque tres por una y tres por la otra. A ver, córrelo, productor, corre el resumen. Hablemos de fútbol también, fue un juegazo, regresamos con la Garibaldi, pero fue un gran partido de fútbol a la Luna, este América León. Sin duda, en donde los dos equipos salieron a buscar de manera inmediata el área del rival, generando oportunidades, sus arqueros luciendo en cada una de las intervenciones, los avisos estuvieron desde el primer instante, así es que tenía signos totales de que íbamos a tener un gran partido de fútbol y lo fue, y lo fue. A mí no me gusta que se termine hablando más del arbitraje, de lo que terminaron haciendo ellos dentro de la sala. Mira, ahí parecía mano, como bien dice Marco Antonio Rodríguez, en esta acción, ya después, pero de verdad, o sea, con microscopio, nos damos cuenta que no hay mano. No hay contacto. Mira, los que tuvieron el poder de decisión, que fueron los árbitros y el VAR y el asistente, nunca vieron mano. Por eso validan el gol. Digo, Fernando Hernández hasta aprieta los labios para darle el descontón. Este es un golazo, un golazo. Desde la recuperación, ¿estás de acuerdo? Pero un verdadero golazo. Pero ellos se quejan de que era un tiro de esquina y no saqué de meta. Sí, parecía que la anterior jugada parecía que Malagón la había tocado, pero reinicia la jugada y es una gran jugada en contragolpe del equipo americano. Puede ser, pero no revisable por el lugar. Una jugada de sendeja extraordinaria. Y luego aquí, otra vez, vean los empujones. Y acá los directores técnicos, que ya se traían, ya hay historia de estos técnicos, ¿se acuerdan? La serie frente al Puebla. Claro. En la fase final. Y bueno, pues Larcamón terminó con la playera rota, el Tan Ortiz, que se corte las uñas. Pero Larcamón ya había tenido un problema con Solari, ¿eh? Que Solari no tuvo problemas con nadie. Sí, bueno, el temperamento y los festejos, se van calentando también. Y luego Joel Campbell, que entró en la segunda parte, se pone nervioso aquí en la definición al minuto 94. ¡El quita risas, maestro Caldo Reynoso! Sí, hace línea de 5 el equipo América. En pocos minutos para defender el resultado. Araujo, Araujo, se equivoca al salir a apretar y lo deja en posición. Este sí es Araujo normal. El Araujo es el Araujo, el Uruguayo. Con el nivel mostrado, maestro, de estos 12 equipos nos indican que van a estar entre los primeros cuatro, no me queda la menor duda. Y vamos a esto. Ahí se ve primero. Mira, ¿sabes una cosa? Hay una invasión del área vital del árbitro porque está muy cercano. Había antes un recurso que mucho tiempo lo utilicé yo. ¿Ya viste la rodilla derecha del jugador? El de poner distancia. Ajá, un chiquitip y después se hizo también oficial en la FIFA, donde eleva tu brazo a la altura del pecho del futbolista y le estableces un límite de distancia. Solo lo dejas acercar. Pero es que ya no tienen esas herramientas, tienen años que improvisan y no los forman o los cualifican. Mira la rodilla. No, no, y también observa la cara de Fernando. Los dientes de Fernando revelan que estaba enfadadísimo. No, no, estaba molestísimo. Cuando te peleas con tu hermano y le revientas un rodillazo. Sí, sí, es así. Yo no tuve hermanos con quien pelearme. Sí, yo sí, ahí luego te platico. A ver, Marco, yo te preguntaría, ¿ya se ofrecieron disculpas? ¿Fue el árbitro al vestidor o al camión? ¿Ya le contestó por redes sociales el equipo? ¿Ya todo está lo más tranquilo posible? Tiene que aplicarse de igual forma la sanción, aunque se hayan ido a dar la mano. Ese es puro verso. El máximo de los castigos por el lado del reglamento o por el lado, como platicaba yo con Jorge antes de entrar al aire, del Código de Ética de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cuál, en tu opinión, se tendría que tomar? ¿El reglamentario o el Código de Ética? El reglamentario del Comité Disciplinario es el que tiene que tener la validez para la sanción determinada del árbitro. Pero, en la facultad de, en este caso, no de la Liga, ojo. La Liga tiene también su código de Ética. Él juega limpio, siente tu Liga y demás. Pero Archundia, en su facultad de presidente, puede no designarlo más. Yo no lo haría. ¿Cómo, cómo, cómo? Cortarlo. Cortarlo más. O sea, puede tener 15 partidos de castigo. 15 partidos y de castigo. Y después el árbitro, en su jurisdicción, Archundia, diga, ya no lo necesito este árbitro. Creo que ya no. E irlo relegando, relegando, relegando. Yo no lo haría y te digo por qué. Porque a mí me parece que es un árbitro que, en términos generales, tiene, dentro de los estándares del arbitraje mexicano, está por encima de la mitad del arbitraje. Tiene gafete FIFA. Gafete FIFA, tendría que serlo. Estuvo en un tema clasificatorio de la Copa del Mundo. No le alcanzó. César Ramos le ganó en el último momento. Pero no lo puedes desperdiciar. Pero le ganó por capacidad. Creo que es que a él no le fue bien en Arabia. Él dirigió la Copa de Asia y tuvo ciertos titubeos. Pero no lo puedes acabar a un árbitro. No estoy a favor del hinchamiento mediático. No, nadie. Yo no creo que nadie. No, no me gusta. Pero el castigo debe ser severo. Va a ser severo. Por eso. Porque aquí estableces condiciones. 15. 15 juegos. Yo creo que se pueden ir al máximo, que pueden ser 15 partidos. Es una temporada donde el árbitro tendrá que reinventarse porque prácticamente estás inhabilitado un árbitro. A ver, ahorita quedan cuatro partidos de este torneo, más cuatro de la fase final. Serían ocho. Pero ahora... No, pero vas a tomar en cuenta eso. ¿No? Pues es un árbitro fija. Porque ya castigan al árbitro, como debe ser. Está bien. Ahora hay que castigar a los jugadores también. Bueno. Y ahí tienes que pasar a lo menos importante. Hace dos horas. A los que inician, claro. Hace dos horas, en las redes sociales de la Federación Mexicana de Fútbol, subieron un comunicado diciendo que se abre por oficio una investigación de todo lo sucedido en el partido entre América y el conjunto de León. De todo lo sucedido. Entonces, a raíz de que sale este comunicado, se espera que pueda venir todo tipo de sanciones para mucho más gente y no nada más hablando del árbitro. Claro, también los técnicos, a ver qué van a pasar con los... No, y Romero. Y Romero. Y Romero. Claro. Porque una vez que han mandado este comunicado, ya lo invitaron al problema, ¿eh? Claro. Siéntese a la mesa de los acusados. Investigación de oficio. Claro, claro. Y lo que decías tú, Jorge. Y con todos los videos, ¿eh? Y lo que decías tú, fue un partidazo. Sí. Yo quería escucharlo a ustedes. Fue un partido sin medio campo. Sí, sí. O sea, de área a área. No había caseta. No había caseta. Pasaban de área a área. O sea, mucho mejor León el primer tiempo y unos 10 minutos de América al empezar... Y usted muy bien, maestro, porque en la transmisión dijo, este partido ya es de liguilla. Así se sintió, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente de liguilla. Oye, vamos con Israel Romo porque allá en León ya habló también el técnico Larcamón al respecto a lo que se está investigando por parte de la Comisión Disciplinaria y la gente de arbitraria. Nicolás Larcamón ha dejado atrás los estudios en la cancha del Estadio Azteca frente a las Águilas de la América. Incluso habla sobre el posible castigo que tendrá Fernando Hernández. Para él, en lo personal, un árbitro que siempre lleva bien los partidos. Sin embargo, en esta ocasión no fue así. Lo que pasa en la cancha muere en la cancha. Es fútbol. Es fútbol y tenemos que entender eso. Y respecto a lo de Fernando, nada. Me parece que fue un partido de revoluciones muy elevadas, donde quizás en ese registro emocional todos estamos expuestos a cometer errores. Creo que lo de él es una situación que obviamente puede implicar una sanción, pero me parece que no tiene que ser el responsable y ahora el que quede crucificado. Me parece que es una acción que sin lugar a dudas le va a conllevar una sanción, pero lo considero un muy buen árbitro. El técnico argentino y los Esmeraldas de León ya piensan solamente en lo que será el partido de este martes frente al violet de Haití de la Liga de Campeones de la CONCACAF en los cuartos de final de ida, donde deberán de sacar una ventaja importante para poder soñar con llegar a la antesala de la gran final del torneo continental. Esta información, regreso con ustedes. Gracias, Israel Romo, desde Tierra Santa, diría Francisco Quiquín Fonseca, desde León, Guanajuato. Oye, políticamente correcto me parece Nicolás de Arcamón, pero ya le abrís la investigación, ahora sí. Tendrán que atenerse a las consecuencias, maestro. Nadie dijo que era malario. Pero tampoco es el mejor. Es un gafete internacional de FIFA, tenemos 12, creo que tenemos 12 con el gafete de FIFA en el uniforme, solamente para llenar esos espacios, porque no todos tienen la calidad de ser FIFA, Marco, desmiénteme, si es que... ¿No tienes toda la razón? No, creo que tenemos 4 o 5 de nivel FIFA. De nivel, aunque eso pasa en todos los países. Sí, todo mundo trata de aprovechar para no perder esas posiciones de gafetes. Es un árbitro que ahora que termine su sanción ya va a tener 40 años de edad, le quedarían más o menos como 5 más de seguir en la chamba, arbitrando, dirigiendo y más. Ya que decida la gente a la comisión de arbitraje, pero yo le enfocaría mejor a darle impulso a los chavos que se están quedando bien atrás en el arbitraje mexicano. Estamos hablando de un árbitro de 40 años que debería de haber tenido la gran capacidad de no perder la cabeza y la terminó perdiendo este fin de semana. Nadie aprendemos en cabeza ajena, pero para construir una imagen y hacerte un hombre en una carrera, te dediques a lo que te dediques, pasan muchos años para perderlo en un segundo por una mala reacción. Claro. Por ese control emocional que a veces no tenemos y que pensamos que es una situación mínima porque me mentaron la mamá en el tráfico, porque mi perro se salió y no hubo problemas con el vecino y se te acaba la carrera. Pero te preparas para que no te pasen estas cosas. Pues intentas y piensas que estás preparado, pero nos puede pasar a cualquiera. No, pero el fútbol desnuda todo. El fútbol nos lleva a un grado de pronto de hasta desconocernos quiénes somos. Jorge. Tú conoces jugadores en el campo de juego, unas fieras, y en la cancha, afuera de la cancha, unas damas. Bueno, a mí me pasó. Alguna vez salió una bronca y yo dije, pues yo agarro a mi amigo, ¿no? Porque lo conocía. Sí. Tuve que salir corriendo porque mi amigo me quería matar. Claro. Y ya dos días después la abrí. Ahora lo del arcamón yo no se lo valido, ¿eh? Eso de que por la calentura del juego, esto, o validando lo que queda en la cancha, se queda en la cancha. No, señor. Es que no es vía libre. Es que hay un estatuto, hay una organización en la cual tu equipo juega y hay un comité de disciplina. Ahora que asuma las consecuencias. Me parece que los dos, tanto el árbitro como el León, de pedirse disculpas es para tratar de bajar un poco el tema. Claro, no salir afectados. Oye, vamos a revisar lo que pasó con este mismo árbitro, Fernando Hernández, en el torneo de Copa. Fue en Copa MX en 2017 con el América y Pablo Aguilar. Vean la reacción. Aquí es agredido con la cabeza. Y aquí el árbitro lo hace muy bien. Le llega y lo rosa, ¿no? Sí, sí. Le mete un cabezazo. Pero mira, el árbitro ni se inmuta, no deja de ver a los ojos a Pablo Aguilar y saca su tarjeta roja. Mira los brazos. Aquí la diferencia es que no hay un entorno que te desquicie, ¿no? No, pero también aquí hay área de mejora. Observa, cuando ve venir a Aguilar, se utiliza la herramienta de alto, alto, no traspáselo. Aunque pudiera parecer ese alto, que eres el primero que contacta al rival, ¿no? Ah, mira, hay cosas, mira, hay valores entendidos y te lo voy a decir ahora. Es un chiquití para la comisión de arbitraje. Enseñenle a los árbitros dónde acabar los juegos. Es que hasta en eso es un arte. ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿Quién está alrededor de ti? ¿Qué puede pasar una vez que silbas? Caramba, o sea, son cosas de alto nivel, pero no lo tienen. Porque suele suceder... Pero es un árbitro FIFA, ¿eh? Sí, profe, pero pareciera que nadie les ha enseñado. O te sucede una experiencia determinada donde ya adquieres un aprendizaje. Pero se debería dar ese tipo de situaciones en el aula. La disciplinaria o la misma federación debería de tomar todo esto sucedido para también mandarle un fuerte mensaje a los jugadores. Tenemos una liguilla, tenemos una liga, perdón, en donde muchos de los jugadores solamente salen a la cancha a hacerle inarbitrable la situación. Alguna vez lo dijo Arturo Bricio. A reventar. A engañar y a lastimar al compañero. No puedo generalizar, obviamente. A lastimar no sé. Es momento de... Pero a inventar. Es que uno ve otras ligas, Marco, y dices... Todavía respetan al de negro. Aquí... ¿En dónde? En España casi, casi les pican los ojos. Bueno, porque los partidos... En Inglaterra pasa de todo y no sucede nada. No, no, no. No, claro. En Inglaterra... No hay una liga que presuma su arbitraje. Ahí yo no estoy de acuerdo, por decirte, nosotros tenemos que hablar específicamente de lo que pasa en el fútbol mexicano. Jorge decía algo de fútbol. Extraordinarios los partidos que vimos. La intensidad, la entrega, la pasión con la que jugaron. El árbitro también se tiene que meter a esa pasión, pero para... Yo siempre lo digo, Marco, a conducir, no a dirigir, a conducir un partido. No entienden que hay una regla ahora que son 15 segundos para cobrar de banda. 15 segundos. Y el árbitro se los cuenta. Uno, dos, tres, cuatro. Que no es una regla. Lo rebasa. Está bien. Pero ya quedamos desde el arranque y ya lo sabe el jugador. Es de los inventos nuestros. Lo rebasan. Sí, sí, sí. Pero a la advertencia no hay engaño. Está bien. Lo rebasan, los amonestan y se enojan. Jorge, una acción en donde el jugador va y corre de manera directa y le empieza a gritar en la cara al árbitro, cuando ya sabe que hay gente trabajando en la acción, revisando los videos. Yo te hago una pregunta. Totalmente de acuerdo contigo. A ver, ¿en qué momento o cuándo o quién le dijo a los árbitros que se dieran la autoridad? ¿En dónde? Si es tan sencillo arbitrar, no cedas la autoridad. ¿De veras? No, no la cedas. Si hay acciones donde amerita tu intervención reglamentaria, aplícala. Lo que pasa es que les han introducido en la mente el famoso concepto es que el entorno. A ver, lectura de partido es importante y la temperatura del juego lo mismo. Pero el entorno no es todo se vale. Hay límites disciplinarios. Si yo gestiono determinados momentos donde yo te permito el diálogo, es muy distinto un diálogo a una reclamación. Vamos entendiéndonos. Estamos de acuerdo. ¿Qué pasaba antes, profesor? ¿Qué hacías tú con Mohamed? Bajaba las manitas y te decía de todo. Pero su expresión corporal de... Parecía que... Parecía que cómodo, que caballero. El propio Ojitos Mesa. Pero refrescaba a tu mamá, a tu abuelita, a tu primo. Lo quiero mucho. Y él sabe que lo quiero. Pero sí es cierto, te decía de todo. Oye, se jugaba a un tema psicológico. Ahora, el mensaje del Tano, porque también el Tano habló. O sea, él no dejó lo que pasa en la cancha. Dijo, se metió con mi mamá. Entendemos y sabemos que falleció la mamá del Tano hace casi ya un año. Sí. Pero en el fútbol, la más chiquita es esa. El Tano... Que te recuerden el 10 de mayo. Es que el Tano es un chavo muy decente. Está bien, pero de ahora en adelante, quien enfrenta al Tano, ya sabe cómo lo va a sacar de quicio. No, no. Ahora el Tano tiene que trabajar su lado emocional. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Ya sabe cómo lo puede sacar de quicio. Garibaldi, ¿qué nos tienes, Garibaldi? Pon orden. Pues precisamente vamos a hablar de todo esto que sucedió precisamente con el Tano, todo lo que dijo de su mamá, lo que pasó con el Arcamón. ¿Qué les parece si hacemos un repaso? Porque además ya hay una toma en donde ya se alcanza a ver qué sucedió con la playera. Así que vamos a ver, vamos empezando. La compras a tu técnico. Ahí está. Está desde la tribuna, lejísimos, pero ahí es donde empieza absolutamente todo. Ya empiezan los reclamos ahí entre el Tano, se acerca al Arcamón. Ahí ya empieza a haber un contacto físico donde ahí se nota que ya hay... Pero aparte el Arcamón con ese físico tendría que ser más pacífico, ¿no? Pues puede ser. Bueno, quién sabe. Yo con los chaparritos y fuertes. Yo no veo que lo haya tomado tan fuerte. Yo más bien creo que cuando se hace para atrás el Arcamón... ¿Es de mala calidad la playera? ¿Quieres decir? Pero ahí se aleja el Arcamón, ¿no? Cuando se hace para atrás con la fuerza suficiente se le alcanza a romper. Ahí hasta quien se atreve a decir que el Arcamón se termina haciendo más grande la rascadura. Sí, sí, no, no, no. La verdad es que ya no hay toma de eso, solamente hay toma de lo siguiente. Cuando ya se va el Tano, le llama o se le dice que nos vemos en el túnel y el Arcamón va corriendo detrás de él. Yo pensé que se armaba fuerte el tema. A ver. Y es que obviamente entre ellos ya había cierta... Sí, lo que ya vi todo. Molestian, recordamos esto de América Puebla en cuartos de final, donde fue aquella goleada de la América y precisamente, bueno, ahora nuevamente se vuelve a hacer este tema caliente extracancha, ¿no? Bueno, más bien fuera del partido. Entonces, ahí es que desde entonces ya había un contexto y creo que llegaron de esa manera... El Arcamón estudió al Tano. Con Ortiz, ¿no? Sí, lo tenía perfecto. Pero antes, el Arcamón tuvo problemas con Solari. ¿Te acuerdas cuando lo empezaron? No, es que la personalidad del Arcamón es un técnico muy expresivo en su área, ¿no? Sí. Bueno, que asuma las consecuencias, nada más. Está bien, está bien. O sea, quieres jugar así perfecto, asuma la responsabilidad. Se automotiva a los chicos y él también se automotiva, yo creo, porque vive los partidos intensamente, ¿no? Sí. Y a veces a la banca de al lado no le gustan. Correcto. Y bueno, pues ahí viene lo que decías, mi querido George. Vamos a ver lo que dijo terminando el partido. El Tano, que le preguntan qué fue lo que sucedió. Él no dice que lo de la cancha se queda en la cancha. Vamos a escuchar. Gracias. ¿Qué sucedió en la banca con el Arcamón? ¿Qué fue lo que se dijo? Claro, es todo lo que viene. Yo voy a decir una sola cosa y soy de la idea de lo que sucede en campo, quedan en campo. Pero cuando hay un insulto hacia mi mamá, no. Tano, ¿y no es la primera vez? Gracias. Sabemos que es lo mínimo que puede pasar de insultos cuando las cosas se ponen calientes, pero creo que el Tano sí es bastante educado. Ahora que lo hemos visto, también el Arcamón lo es, pero creo que... No, no son, no son. Él también. No son educados. No, al calor, ya. El calor cambia todo. El calor hace que todo cambie, pero creo que el tema emocional, después de lo que sucedió con su mamá... A ver, si no, de entrada tiene una multa al Tano por pararse a hablar con los medios cuando está... También. Bueno, si era una final de Copa del Mundo, si dan lo desquiciaron, ¿por qué no al Tano? A ver, ¿cómo dicen aquí en México? ¿Mentar la madre? Sí. ¿Así dicen? Sí, sí. Yo te quiero ver cuando alguien... ¿Te miente la madre? Sí. ¿Te miente la madre en la cara? Ve el control emocional del profe. ¿Qué haces? Ve el control emocional, profe. ¿Qué haces? Usted es el chiva de los chivas. ¿Ves? No lo conoces. No. No le pongo porque estamos al aire. Maestro, dicen que la educación se mama en casa. Yo te puedo decir que cuando era chiquito, pues sí me enojaba y sí me peleaba. Y mi mamá me sentó alguna vez y me dijo, a ver, mijo, las mentadas de madre son como las llamadas a misa. El que quiere va, el que no, no. Ah, no, ya. Ah, ya. Ahí está. A mí cuando me lamentaban iba inmediatamente. Ah, entonces es una ventaja que yo tengo. Porque el día que yo te quiera desquiciar... Tú eres un caballero. Es correcto. Le vas a puma, eres un señor. Lo único que sé es que tanto en el fútbol como en cualquier trabajo, si yo en este momento me levanto y te meto un rodillazo, no tardo ni tres minutos en que me lleven para afuera. No, y te voy a llamar a Sheikhoff. Además, abusarías de tu tamaño. Aparte, le pegarías a ti más. Usted que piensa. No me han faltado. No le puedes pegar a alguien con este cuello. Porque vamos a pausa. Gracias, Garibaldi. Pausa, regresamos al Superstar. No le puedes pegar a alguien con este cuello. Retomamos la Liga MX. Clásico Tapatío. Qué buen clásico Tapatío tuvimos, Lalo Luna. Tendrían que jugarse siempre en la cancha del Estadio Jalisco. De entrada, los clásicos Tapatíos. En la casa de las Chivas son verdaderamente aburridos. Este partido estuvo de igual forma intenso como el que se había jugado antes entre América y el conjunto de León. Rápidamente, Chivas demostró en diez minutos, maestro, tener una capacidad de armar jugada extraordinaria y de definirla todavía mejor. Ay, mi guacho. Pero, fíjate, lo que termina abriendo la puerta es terror por parte de Chivas. Fíjate que... No era gol, era penal, mira. No podía salir de la azteca, Lalito, así que me demoré en llegar. Llegué al... Es que lo tuvimos en el post. Llegué faltando ocho minutos. Lo teníamos en el post. A mí nos sorprendió el Guadalajara, ¿no? Los primeros minutos fue muy bueno por parte de ellos, pero... Hablan muy bien de los... No te pueden sacar el resultado de la forma como lo hizo el Atlas, con el empate, ¿no? Como dice Lalo, un error del arquero, el guacho Jiménez, que después tuvo una actuación formidable. Nada que hacer para el arquero del Atlas, ¿no? O sea, con Camilo lo intentó, pero... Pues ve, ¿qué haces? Tres buenos goles de la Chivas. Y del otro lado, después, insisto, el guacho se equivocó en la primera, pero vean las atacadas. Aquí la suelta, pero pues fue a quemarropa. Y es gol. No había fuera de lugar, maestro. No. Vuelvo a repetir, no lo vi. Pero me dijeron que era un partidazo. Buen partido, ¿eh? Ahí se protestaba, maestro, de que si había fuera de lugar o no por parte del jugador rojinegro. Pero al final de cuentas con la repetición, pues... Y mira, ahora lo que se le viene al Atlas, ¿no? Mañana... Ya están allá. Contra... ...Filadelphia Union. Union. De la Major League Soc. Pues, éxito a los rojinegros. Pachuca, frente a Cruz Azul, el derby de Hidalgo. Hay que recordar que la máquina tiene su origen en Ciudad Cooperativa. Antes, Jaso Hidalgo. Después ya se trasladaron a la capital del país. Pero mucha gente en el huracán apoyó a Cruz Azul, que rápidamente se iba a poner al frente a los ocho minutos con un golazo de rotondo. Golazo, golazo. La aprendió sabroso, maestro. Sí. Me parece que fue medio tibio el sargento Cabral a disputar la pelota. Y con cierta fortuna, mira cómo le rebota, le queda botando y ¡boom! La pelea, la lucha, el rebote le viene bien y le pega un soldazo. Yo creo que Rotondi no solamente saca la cara por el grupo, sino... Bueno, partido a partido, se gana su continuidad, creo yo, en el conjunto de Cruz Azul. Solamente él, ¿eh? Y también admirable cómo tiene la capacidad del Tuca Ferretti de en tan poco tiempo ponerle ya un sello a su equipo. Bueno, le quitó el freno de manos. De atrás para delar. Le quitó el freno de manos y vamos. Tiene mucho plantel para ir al frente. Ahora, Pachuca lo intentó, lo intentó Chuy Corona. Tuve un par de atajadas impresionantes, pero mira este remate con la cabeza, por ejemplo. Si hablamos de merecer, no merecía perder. No merecía perder Pachuca. Y de hecho, pasaron 12 más 1 años para que Pachuca perdiera 3 consecutivos en Huracán. Ve este atajadón que le hace a Mauricio Isáis, Chuy Corona. Y después ya con un Pachuca jugado hacia el frente, viene la definición de Huescas. Aquí me parece que en el recorrido tapan un poquito a Ustari y ya no llega a pleno para sacar esa pelota. Mira, ahí como que duda. Ajá. Porque le alcanza a tocar con las dos manos. Segundo tiempo defiende muy atrás de Cruz Azulé. Otro error de la comisión de arbitraje, Marco, de mandar de cuarto árbitro a un árbitro sin experiencia, con poca autoridad. Cuando de un lado vas a tener al Tuca y del otro al Mada. ¿Te diste cuenta? Se lo comieron en 20 minutos. Oye. Pobrecito, estaba blanco. Y hace frío en la cima, dicen los rayados de Monterrey, que están jugando su propio torneo, ¿no? La verdad es que es un equipo que tiene una pegada impresionante. Me parece que el equipo de Tijuana no jugó mal. No, no, no. Pero tienen muchas clases este equipo. Oye, no estaba Funes Mori, pero ¿qué tal Rodrigo Aguirre? Ahí hacia el frente con Berterame, les armaron la fiesta. Es que hay partidos así, perdón Lalito, hay partidos así donde son letales. O sea, no era tan abrumante el dominio de Monterrey, pero llegaba ni gol, llegaba ni gol. Uno en Liguilla seguramente le dará trabajo suficiente al cuadro de rayados de Monterrey, pero ¿habrá realmente un guapo que evite que pueda campeonar? No la va a tener fácil, pero creo que es el mejor equipo sin duda del torneo. Pero se puede caer en la Liguilla. El peor enemigo de rayados son ellos mismos, ¿no? La duda es si ellos en Liguilla no se van a caer. Sí. Este fue un golazo. Ellos mismos se pueden autosabotear, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Con Bucetich, no lo sé. Pues ojalá que no, porque me lo merecen definitivamente. Pero ¿qué te parece, por ejemplo, un Toluca que le iba ganando 3 por 0 a los Tigres? Y Nacho Ambriz dice que al medio tiempo le recordó que ya les había pasado en Tijuana. Sí, pues iban 3-0 y les empataron a 3-0. No se confíen. Al 3-0 influye mucho la expulsión. Mira, qué buen desbordo de Maxi, después el servicio y Liknovski es el que termina empujando esa pelota. Bueno, Nahuel se peleó ayer hasta con la botarga de los pobres diablos. Pero se distrajo, perdió atención, perdió concentración. Pierde el partido contra el Toluca y contra la afición de Toluca que hizo su esfuerzo para desconcentrarlo y lo logró. Sí, el tercer gol es una equivocación fatal. Ya le tiran centros a Cocolizo, ¿no? Sí. Ahora, en una cuestión arbitral, Marco, hace mucho que no veía que una decisión arbitral rompiera por completo un partido. Un partido. Sí, lo rompió, definitivo, sí. Porque en igualdad de condiciones, este partido era diferente. Porque se debió haber ido expulsado Brian García, que ya estaba amonestado. Y ok, por la desaprobación y la seña y lo que haya hecho Quiñones, el árbitro debe haber echado a los dos en ese instante. Pues sí, pero otra vez no. Y aquí es donde uno, fíjate, Jorge, Lalo y Marco, si los jugadores quieren defender a un técnico, lo tienen que defender en la cancha. No con actitudes como las que vimos ayer de jugadores de Tigre, ¿no? La de Quiñones y lo de Nahuel, que en el tercer gol se regala. O sea, con la experiencia, la calidad y la capacidad que tiene Nahuel. Pues sí, digo, qué pena por Marco Chima Ruiz, pero pues no, no está pudiendo con Tigre. Y con 10 se ponen 3 a 2. Y no solamente Chima, ¿no? Porque ahí está Juninho y ahí está Hugo Ayala, el famoso ADN Tigre, que también tiene compromiso en CONCACAF frente a Motagua. Irán a San Pedro Sula para este partido contra Motagua el próximo viernes. Y así las cosas después ya de 12 más una fecha en la Liga MX, Rayados tiene 34 puntos, Toluca 25, igual que León y América con 24. Están en línea directa la calificación, después viene Pachuca y Chivas con 22. Yo creo que esos cuatro ya no se mueven. ¿Tú crees? Bueno, a lo mejor del 2 al 4, pero entre ellos va a quedar. Y mira, Tigres 21-20. Partido Bravo América-Monterrey. Y después Puebla con 16, Santos con 16, Atlético de San Luis con 15 y los rojinegros del Atlas con 12 más 1 alcanzan Repesca. Y estos están fuera, Necaxa con 12 más 1, igual que Bravos, lo mismo que Querétaro. Tijuana tiene 12, Pumas en lugar 17 con 11 y Mazatlán. En Mazatlán, si estuvieramos en España, jugaría la segunda B. Cuatro. Y tus Pumas estarían en la segunda división. Oye, y Hernán Cristante, que ya también pabay. ¿Qué dijiste? ¿11 puntos o 17 puntos? En lugar 17, maestro. En lugar 18, los Pumas de la universidad. Mientras tanto, el Tony Mohamed asoleándose en Miami. ¿Y mandó saludos o no? Sí, sí, es eso. Mandó saludos el gran Tony Mohamed, que dice que ya mañana, hoy se presentó a la cantera, platicó con tres referentes del equipo, pero que ya mañana arranca los trabajos. En buena onda de este fin de semana. Si tuvieras la oportunidad de haber estado en una alberca a gusto en Miami, a ir a un partido de fútbol en Querétaro, ¿qué hubieras escogido? Estar en Querétaro, hay grandes balnearios en Querétaro y un solazo. Aguas termales. Hace más calorcito en Querétaro que en Miami. Yo te entiendo, turco. Vamos a la pavos que quieras. Ay, Tony, ay, Tony, ahí te encargamos. Multisports, Alejandro Centeno, me sabotearon al Checo. ¿Qué pasó? Pues no sé qué pasó, realmente todavía no aclara la escudería, qué fue lo que se dio con su auto, pero fue una calificación terrible para Checo. Simplemente no pudo concluir la calificación. Parece que fue problemas con los frenos. En fin, no han especificado exactamente qué fue. Por si fue un fin de semana difícil en Australia para los pilotos de la Fórmula 1. Sospecho de Verstappen. Pues todo mundo sospechamos ahora. Y termina ganando Max Verstappen. Checo largó en la última posición y aún así remontó hasta el lugar 5. Un crack. Remontó 15 lugares Checo Pérez. La verdad es que fue una extraordinaria carrera. No le alcanzó para más. Pero bueno, gana Max Verstappen. Luis Hamilton fue segundo. Y Fernando Alonso fue tercero. Sergio Pérez en la quinta posición. Se mantiene en el segundo puesto del campeonato de pilotos con 54 puntos por 69 de Max Verstappen. Nada más Checo hizo la vuelta rápida. Sumó un puntito más con la vuelta rápida en Australia. Hablemos de béisbol porque en las grandes ligas Randy Arosarena conectó cuadrangular. Bateó de 3-1 con dos carreras anotadas y una empujada justamente con este cuadrangular solitario en la cuarta entrada. Esto fue este domingo. Pegó su primer home run del año en la victoria de 5-1 de los Rays sobre los Tigres de Detroit. Isaac Paredes, también mexicano que juega con los Rays, se fue de 3-1 con una impulsada. Pero bueno, Randy ya responde también ahí como cuarto bat conectando su primer cuadrangular de la temporada. Y hablemos de básquetbol porque este fin de semana se dieron a conocer los nuevos miembros del Salón de la Fama que serán inducidos el 11 y 12 de agosto en el Salón de la Fama del Básquetbol Profesional. Dirk Nowitzki, el mejor extranjero que ha jugado en la NBA. 21 años con los Mavericks de Dallas, 14 veces All-Star, campeón en 2011. Estará en el Salón de la Fama. Dwayne Wade, 15 años en la NBA, 13 con Miami, 1 con Chicago y bueno, medio año también con Cleveland. 3 veces campeón de la NBA, más de 23 mil puntos, más de 5 mil 700 asistencias. También Pau Gasol que arrancó su carrera con Memphis, 7 años con Memphis, después 7 años con los Lakers, 3 con San Antonio, 2 con Chicago. El Español, 2 veces campeón de la NBA, 6 veces fue al All-Star, también estará en el Salón de la Fama. Tony Parker, otro extranjero, es una camada de extranjeros los que ingresarán al Salón de la Fama. Tony Parker, el francés, 18 años en la NBA, 17 con los Spurs, 6 veces All-Star, 4 veces campeón, también ingresará al Salón de la Fama. Becky Hammond, que ya es entrenadora, ella es naturalizada rusa por cierto, 16 años en la WNBA con los New York Liberty, con las Stars de San Antonio, 6 veces estuvo en el Juego de Estrellas de la WNBA, también ingresa. Y Greg Popovich, que también es el coach más ganador en la historia de la NBA en cuanto a partidos, no en títulos, pero sí en cuanto a partidos, 5 títulos con los Spurs de San Antonio, también ingresa al Salón de la Fama de la NBA, lo que se dio este fin de semana. Perfecto, Ale, muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, a la recta final de este Super Estadio de Luz. Estamos de regreso de Super Estadio, y mientras tus pumas perdían, mi querido George, bueno, pues Mohamed así, ¿no? ¿Qué les puedo yo decir? Y los resultados de la encuesta, y es que la gente votó por un 35% según los 15 partidos y un año de sanción. En Ciudad Gótica, vamos a despedirnos todos así, te vamos a extrañar, Garibaldi, te vamos a extrañar. ¡A lo Mohamed! ¡Abur!